yo creo que se entiende por dormir bien en tener un sueño adecuado continuo durante toda la noche y sobre todo que se ha reparado que no se presente ningún síntoma diurna con respecto al sueño entonces eso es un sueño adecuado eso es dormir bien que sea un sueño en el contexto depende de la edad del paciente pues las horas que le corresponden según su edad los beneficios de dormir bien son los siguientes cada vez hay más estudios que revelan que el dormir es una de las cosas más importantes que hacemos durante el día pero en el niño es importante para el neurodesarrollo para el desarrollo cognitivo como hemos dicho anteriormente para también el crecimiento porque las hormonas del crecimiento se producen durante el sueño también para la concentración para el desarrollo de todas sus actividades durante el día para tener un buen día hay que dormir bien de noche las consecuencias de no dormir bien pues pueden ser en niños baja estatura y síndrome de hiperactividad irritabilidad falta de retrasos en el neurodesarrollo también puede ser en un niño que no se concentre de manera adecuada que se pueda confundir también con un tdh pero básicamente porque no está durmiendo bien y a la larga puede generar trastornos metabólicos que es como se ha descrito anteriormente personas que han dormido mal durante toda la vida desarrollan tienen más tendencia a la obesidad y a los trastornos metabólicos si hay factores muy importantes que favorecen el sueño y el descanso como es la luz disminuir la luz nocturna que no se exponga a en la noche a luz a mucha luz blanca pantallas el disminuir el nivel de estrés durante la noche ir bajando el ritmo para que el cerebro entienda que tienes que dormir de manera que ya es hora de dormirte importantísimo que lo haya dicho anteriormente acostarse a la misma hora y despertarse a la misma hora porque somos un organismo reloj y un ambiente un clima adecuado dentro de la habitación y evitar los ruidos durante la habitación para que se pueda conciliar el sueño de manera adecuada